Música Se acercan las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe y esta comunidad y esta ciudad están bajo su amparo entonces he decidido escribirles una cartita para serenar nuestros corazones muchos nos preguntamos ¿y cómo vamos a festejar a Nuestra Madre? ¿y cómo vamos a celebrar estas fiestas? etc. entonces pues me decidí a escribirles esta cartita que les dirijo con mucho cariño como su pastor Ciudad Guadalupe a 21 de noviembre de 2020 es nada lo que te aflige y te preocupa ¿acaso no estoy yo aquí? ¿yo que tengo el honor de ser tu madre? a toda la amada comunidad que peregrina bajo el amparo de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe en esta ciudad que lleva su nombre, paz y bien queridos hermanos estamos viviendo tiempos difíciles eso es evidente tiempos que nos llevan a cuestionar desde nuestras escalas de valores hasta nuestras convicciones más profundas nos estamos encontrando con situaciones inéditas que han exigido de cada uno de nosotros respuestas que creíamos no tener se nos ha privado de cosas tan sencillas pero tan valiosas que dábamos por descontado un beso, un abrazo, una caricia nuestros seres queridos que han partido a Dios lo han hecho, la gran mayoría desde la soledad de una cama de hospital o en el lecho aislado en algún rincón de nuestros hogares la impotencia al enfrentar a un enemigo invisible nos lleva con frecuencia a la frustración al miedo y a la desesperanza pues bien nuestra circunstancia no es muy distinta a la que vivía San Juan Diego hace casi 500 años y ahí en medio de la dificultad el despojo la enfermedad nuestra madre se hace presente ¿a dónde vas tan deprisa, hijo mío? han pasado casi nueve meses de incertidumbre y zozobra y es momento de que hagamos una pausa y nos acerquemos a la madre del verdadero Dios por quien se vive y nos refugiemos en su regazo en el cruce de sus brazos y dejemos que nos diga al oído mientras nos acaricia las mismas palabras ¿acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿acaso no soy yo la fuente de tu alegría? esas palabras pronunciadas desde el corazón de una madre que nos ama a cada uno de nosotros no pierden la actualidad y nos son dirigidas hoy a cada uno no perdamos la esperanza no olvidemos que desde su casita sagrada ella vela por cada uno de nosotros los que vivimos en estas tierras en esta ciudad que lleva su nombre este año habrá que festejar de manera diferente sí pero celebrar al fin con la certeza de que ella vela por nosotros no será posible hacer peregrinaciones danzas o serenatas como lo hacíamos tradicionalmente pero eso no nos impide venir a visitarla podremos hacerlo siguiendo todos los protocolos de seguridad y haciéndolo responsablemente seguimos insistiendo en que los adultos mayores de 65 años los niños menores de 12 años y todos aquellos que se encuentren en el sector vulnerable por favor permanezcan en sus casas y sigan cuidándose que monten un altar a nuestra madre en sus hogares y hagan de ellos una casita sagrada para la reina del cielo en próximas fechas les haremos llegar por nuestras redes una ayuda de oración para vivir el novenario así como la manera de hacer la visita personal a la virgen en este santuario los encomiendo a los brazos amorosos de nuestra madre santísima de Guadalupe ahora voy a hacer la oración que hacemos aquí en nuestra parroquia cada vez que alguien viene a visitar a la virgen Santa María de Guadalupe madre del verdadero Dios por quien se vive vengo a esta tu casita sagrada para implorar tu amor compasión auxilio y defensa me uno a todos los moradores de esta tierra que te invocan y en ti confían vengo animado por tus palabras de aliento y esperanza no estoy yo aquí que soy tu madre mujer vestida del sol con la luna bajo tus pies y coronada de estrellas estar frente a ti es recordar que tú eres la madre que nos trae a tu hijo Jesucristo tú eres bendita entre todas las mujeres y por ello todas las generaciones te llamamos dichosa porque Dios todopoderoso ha hecho maravillas en ti mi morenita del tepeyac son muchos tus mensajeros pero yo el más pequeño de tus hijos quiero contribuir con mi testimonio en la construcción de un mundo mejor donde reine la justicia la verdad la paz y el amor madre mía sé que estoy en tu regazo me fortalezco bajo tu amparo ante tu presencia amorosa nada me inquieta ni me aflige pues tu intercesión me alcanza todas las gracias y bendiciones de tu hijo Jesucristo nuestro señor que vive y reina por los siglos de los siglos amén madre santísima de Guadalupe ten compasión del pueblo que lleva tu nombre padre marcelo de jesús varela ramírez párroco y rector de los santuarios de nuestra señora de Guadalupe y del señor de la expiración gracias